Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na 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 Deja todo y ven pa' acá Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na 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 Deja todo y ven pa' acá Miss California I just wanna know ya I just wanna to-to-to-to with you Miss California I just wanna love ya I just wanna to-to-to